Ahorrando kilómetros Portugal, que había disputado su partido en Liverpool, y pensaba hacerlo también allí por la semifinal, tuvo que viajar 300 kilómetros, mientras que Inglaterra, que ya se encontraba en Londres, se los ahorró. Y no solo estos, sino también los de la vuelta a Londres para disputar la final o el tercer puesto. Por el contrario su futuro rival, que finalmente fue Alemania, se encontraría en Liverpool, teniendo que viajarlos también previo al cruce contra los locales cuando le correspondía esperarlos en Londres. Gracias por ver el video.